Mira Cali, este es Sentaya Y tú sabes cómo venimos Venimos a la batalla con el mambo Sabes que maneja la vara perfecta Sabes que controla la magia en la tierra Con esos ojos Sabes cuál será la última o fe en otoño Tú tienes mil banales que endulzan los sueños No tienes dueño Controlas el tiempo Con tu propio calor Disipas la luna Engañas al sol Manejas el viento Que lleva todo Conoces hechizos Haciendo el amor Pero nunca podrás salir, vena, como te hago yo Manos pa' arriba, todo el mundo aquí Manos pa' arriba, Cali Que este es Sentaya Y venimos a la batalla como dice Déjate de bobería Oye Déjate de bobería, brujita Deja esa bola y déjale escobita Déjate de bobería, brujita Si es que tú me enamoraste con tu brujería Si es que tú me enamoraste con tu tumbao' Y yo te digo que tú me hiciste brujería Déjate de bobería, brujita En tu pez con tu brujería Hechicera Hechicera Con esos ojos, brujería Que tú me tienes Hechizado Si es que tú me tienes Como quieres Me tienes Comiendo al piste No me hace falta No me lo Deja las cosas raras, chamonea Y echa pa' allá Deja tú me tienes Como quieres Si es que tú me tienes Masito Tú me haces falta No me lo Ya no me hace falta No, 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 no Deja tú me tienes Como quieres Si es que tú me tienes Como tú quieres Tú me haces falta No me lo Y yo no creo que una cosa rara Mira, pero de que vuelas ¡Vuela! Vamos Mira Llegó lo que te gusta Llegó lo que te encanta Somos los chamas de entalla Venimos a la batalla Bien sabrosos Como dices Mira, mira, mira Como tú quieres Si es que tú me tienes Mira, mira, mira Como a ti te gusta Que tú me tienes Como tú quieres Así masito comiendo Como a ti te gusta Que tú me tienes Como tú quieres Si es que tú me tienes Como tú quieres No, 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 no Como tú quieres Así mas Como a ti te gusta Sube, sube, sube Como dice el coro Como a ti te gusta Como a ti te gusta Como a ti te encanta Tabita Tú me arrebata Bata, bata, bata Bata, bata, bata Como a ti te gusta Dale, dale, dale Mano pa' arriba Y sin tú Si nada mas Che, 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 che Si es que tú me tienes como tú quieres Me entiendes como tú quieres Así mansito comiendo Tu sabes Si es que tú me tienes como tú quieres Como no, como tú me quieres Y ya tú sabes, nene Sabes, nene Oy... La gente está vacilando en Cali Vamos calentando Para más tardecitos que se vienen Que se vienen los caballos Mira ¿Dónde está la problemática de tu grupo? A esa que le gusta revisar el celular a su pareja ¿Dónde está? Señálala Mira Para todas esas locas problemáticas Vamos a cantarle el coro sabroso Pa' que entiende y comprenda Porque mira Yo te digo así Es que tú eres una bruja Oye Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Y nada más ¿Cómo? Tú eres una bruja Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Alma, mita, deja de molestar Deja de revisar mi celular Tú eres una bruja Brujísima Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Por eso yo te dejo con mi mambo Y seguimos guarachando Tú eres una bruja ¡Mano pa' arriba! ¡Cállate arriba, arriba! ¡Renquecito! Tú eres una bruja ¡Renquecito! Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja ¡Bruja! ¡Ahí nada más! Tú eres una bruja ¡Cállate arriba! Una bruja sin sentimientos ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! Tú eres una bruja ¡Ahí nada más! Una bruja sin sentimientos Tú eres una bruja Tú eres una bruja Tú eres una bruja ¡Cállate arriba! Una bruja sin sentimientos Tú eres una... En el saxofón Alexis En la trompeta Pedrito Mesa Leonel Medina de Cuba Somos los chamas de talla Y nada más En la percusión Esos roquillos Rico drum Malín Machado Grita en el bajo Le puse en el piano Y ya tú sabes quiénes son ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Ata! ¡Qué rico!